¡Oigan! ¡No me diga que es una aplanadora de carreras! ¡Ese es el espíritu! ¡Alguien necesita a Super Camión! ¡Ven ha encontrado un árbol de Navidad perfecto! ¡Los bebés ya lo están esperando! ¡Tienes que ayudarlo a salvar la Navidad, Super Camión! ¡Vamos! ¡Este trabajo requiere de un vehículo fuerte! ¡Es hora de transformarte! ¡Ajá! ¡Una super excavadora! ¡Impresionante, Super Camión! ¡Ven! ¡Da un paso atrás! ¡Super Camión va a poner el árbol en tu carrito! ¡Muy bien! ¡Estamos listos para partir! ¡Al centro de la ciudad! ¡Super Camión! ¡El árbol es demasiado pesado! ¡Por favor, ayuda a Ben! ¡Sí! ¡Vamos a ver a los bebés! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Ya saben! ¡Ya veo! ¿Cómo vamos a ponerlo en el macetero? ¡No puedo esperar para ver qué va a pasar ahora! ¡Ese es el árbol de Navidad más hermoso que he visto! ¡Gracias, Supercamión! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Guau! ¡Eso fue muy divertido! ¡Gracias, Supercamión! ¡Alguien necesita de Supercamión! ¡Oh no! ¡Parece que el bebé se está congelando! ¡Ese bebé necesita una bufanda y un sombrero! ¡Creo que Máximo tiene! ¡Podemos recogerlos en el camino! ¡Oh no! ¡Supercamión! ¡Detente! ¡Te vas a quedar atrapado! ¡La calle está completamente nevada! ¡Tienes que encontrar alguna manera de derretir la nieve! ¡Un camión catapulta! ¡Increíble! ¡Un camión catapulta! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Máximo! ¡Por favor danos el sombrero y la bufanda para el bebé! ¡Tengan cuidado ustedes también! ¡Está cubierta de hielo! ¡Parece que necesitamos otra transformación! ¡Sí! ¡Camión superventosa! ¡Vamos a salvar a los bebés! ¡Oh no! ¡Los tres bebés tienen mucho frío! ¡Supercamión! ¡Tenemos que vestirlos rápido! ¡Pero cómo hacemos eso! ¡S-T-3000 es la respuesta! ¡Guau! ¿Clonaste a Amber? ¡Ahora podemos vestir a los bebés el doble de rápido! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Los bebés vuelven a estar calientitos! ¡Aquí está nuestro nuevo amigo de la nieve! ¡Feliz Navidad, amigos! ¡Adiós!